¡Suscríbete al canal! Vale, voy a quitarme a este del medio primero. Vale, pum, para su casa. Vale, perfecto, uno fuera. ¡Puf! Vale. Mario te tocó. ¡Pum! Vale, perfecto. Luigi, tú directamente te recuperas, ¿vale? Porque si no apagáis, vámonos, ¿vale? No os voy a decir que no. Vale. Vale. Mario se va recuperando solo, entonces no tengo tanto miedo. Y encima van a dar a Luigi, así que... ¡Pum! ¡Qué mala! Pero bueno, vencimos. Vale, ultrapastilla. Perfecto, es lo que no me he gastado, pero es lo que hay, es lo que toca. Así que seguimos para arriba. Porque, bueno, a lo mejor no es tanto laberíntico, ¿sabéis? Pero... ¡Atentos! ¡Me parece que eso es un fragmento de estrella cobalto! De la estrella cobalto. Sí. Con este tendríamos cuatro, debemos conseguirlo. ¡Perfecto! ¡Let's go, chicos! Y PDC. Has conseguido el cuarto fragmento de la estrella cobalto. ¡Que voy! No. Ah, no. Gracias por viajar en Viajes Laguito. ¡Que tengan buen día! ¡Pi, pi, pi, pi! Hasta luego. Pero bueno, me he des... ...perdado buscando. Por fin os encuentro. Escuchad, danción. Esta vez no se trata de una exclusiva. Es algo tan grande que no sabría... ...cómo clasificarlo ni siquiera. Todo comenzó cuando caí de la nave de naturaleza. Sobrevolaba la isla Yoshi. Resulta es que aterricé sobre la cabeza de tu alber. Vaya que mala suerte tienes, tío. ¡Sí! ¡Bomba! Y se me cayó justo encima. Y entonces ocurrió lo que recordé todo. Absolutamente todo. Tenía algo guardado en el secreto. Es un fragmento de la estrella cobalto. ¡Oh! Es como los fragmentos de la estrella cobalto que estoy buscando. ¿Qué? Si halláis todos los fragmentos de la estrella cobalto... ...salvaréis al reino de champiñón. Eso es decir, ¿no? Sí, sí. Pero aunque consigáis... ...todos los fragmentos de la estrella cobalto... ...derrotar al obsesor... ...será... ...impasible. ¡No! Vuestro plan es unir todos los fragmentos, ¿no? ¡No lo hagáis! ¡No! No te vayas corriendo, que te van a capturar. ¡Un momento! ¡Buah! Le van a capturar. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué le pasa a la estrella? Hay otro fragmento, ¿no? La estrella cobalto intenta comunicarnos algo. Por supuesto, estoy programado para interpretar lo que dice. No eres un ordenador, eres un maletín, ¿eh? ¡Adelante! ¡Algo de adelante! ¡Os espera una gran fuerza! ¡Rápido, rápido! Vale, y la estrella cobalto encima coge y se va también. Yo creo que vamos a la dirección correcta. ¡Que siga la aventura! Y pide sí, chicos. A ver, se ha ido todo. Se ha ido hasta la estrella cobalto y todo. Es que, madre mía, qué mala suerte tenemos, ¿no? Pero bueno. Vale. Vamos con esto. Va a haber enemigos por aquí. Tú lo sabes, yo lo sé. ¡Pum! Vale, perfecto. Lo saltamos con Mario. ¡Pum! Vale. A ver lo que hace. Vale. En serio, todos los golpes, tío. Para dejarme en el... En como me han dejado. Y encima le cura. Es que, tío, es que qué mala baba tiene este tío. Y encima ataca dos veces, de verdad. Es que, qué mala uva. Muere. Van a dar a Luigi. ¿Cómo lo sabía? Es que lo sabía. Es que se estaba viendo venir. Yo lo estaba viendo venir, ¿vale? Yo lo estaba viendo venir que pasaba esto. No os digo que no. Bueno, por lo menos nos curamos algo. Golpea. Que le han podido dejar sin curar. Otra vez tú. En serio. Vaya. Vale. Voy a curarle, por si acaso. Es que no creo que le vaya a poder derrotar de un solo movimiento. Y encima me dan. Mario, que te acabo de curar. Y a ti también, Luigi. Es que... Menos mal que lo he curado. Que si no... Y encima no le derrotamos. En serio, tío. Vaya. Sí, cúrate de nuevo. Porque es que no, no, no llegamos. No llegamos. Y debería curar a Luigi también. Pero bueno, creo que no hace falta. Madre mía, qué mala suerte. En serio, eso que ha empezado bien dándole un golpe. Pero para qué sale el bicho ese, que parece un Kirby, para curar. No tengo ni idea. A ver, colega. ¿Te voy a padecer dar? Vale. A estos hay que darles. Si no, no hacemos nada. Vale. Uno fuera. Vale. 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 No, no llaméis, no llaméis, no llaméis, no llaméis, no me llaméis. En serio. Qué mala suerte. Uno fuera. Y a este nada. No. Vale. No. Es que en serio, tío. En serio. De verdad. Estoy teniendo mala suerte, eh. Así os lo digo. Estoy teniendo mucha mala suerte. Madrecita mía. Toda la mala suerte del mundo está viniendo aquí. Y ahora no me dan nada de vida, ¿no? Bueno, bueno, sí. Me dan experiencia. Pensaba que no. No de vida, de experiencia. Me equivoqué, vale. Pero, madrecita mía. Lo que me ha costado el... Los bichos estos. Así os lo digo. Maldita sea. Nada, no me sirve de nada. Bueno, bueno. Si aguantan así, vamos bien. Pero tienen que aguantar. Eso es tan... No... Otra vez para afuera. Nada, nada, nada. Es que... Qué mala suerte, eh. Qué mala suerte. Sin más, se quedan ahí pinzados. Es que están y ya hemos acabado, tío. Pues nada, sin querer, hemos hecho un poco el retarde. Ya decía yo que no era tan fácil. Pero bueno, ya sabemos por dónde no tenemos que ir. Vale, perfecto. Pues nada, a ver lo que me se convierta. A ver qué será la C. En serio, qué mal va, eh. No sé por qué, pero me están yendo bastante mal. Como si os lo digo. En serio. No, eh, en serio, tío. No, no puede ser. No puede ser, chicos. Estoy desesperado. No sé lo que hemos hecho. Otra vez. Eh, nada, eh... No sé por qué me va tan mal el control, eh. En esta parte. Es un fastidio. Bueno, llegamos a algún lado. No sé si es en el lugar más adecuado o no. Pero llegamos. Vale, una judía. Que no sé si la utilizaremos. Así os lo digo. A ver lo que pasa aquí. Bueno. A ver, antes de nada, antes de volver unos locos. Vale, 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 vale. A ver, creo que he encontrado... Bueno, no es una solución loco. Es que hay que subir por aquí con los hermanos. Y hay que ir poco a poco, con cuidado. Ahí va. A ver... ¿Qué ha pasado ahí? Porque no puedo volver para atrás. Porque si no... A ver... A ver... Vale, gracias. En serio, el mando me está haciendo extraño. Ah, vale. Es que hay que ir por aquí. Vale, 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 vale. Vale, voy por aquí, por aquí, por aquí. Vale, voy a ver una cosa. No. Vale. Vale, vamos a pelearnos con estos aquí. Sé que no es lo mejor. Pero tampoco creo que sea lo peor del todo. Pero bueno. Peores cosas hemos visto. Vale. No llames. Y el otro llama también. Es que... Es que alucino se acaba de salir. El otro llama y acaba de salir. Me voy a quitar a este. Me da igual. Vale, le hemos esquivado al menos. Vale, uno fuera. Y el otro fuera. ¡No! Y encima... Es que el problema es que salen y atacan tres veces más. Así que... Lo bueno es que me van a dar un montón de experiencia. Es lo único. Pero bueno, si no se pinzan, no se complica mucho la vida. Vale. Creo que a ver, con los pequeños, creo que ahora en la siguiente sala... Creo en llamarme loco. La siguiente zona, que no sé exactamente cuál es la sala. Vendrán con nosotros. Y aparecerán por aquí. Cómo no. Así que guay. Vale. Vamos a mirar por el otro lado. Que a lo mejor hay algo. Para no dejarme nada. Vale. Mirad. Hombre. Que hay cositas. Hay cositas. Y hay cositas. Vale, vale, vale. Podríamos subir tranquilamente. No os digo que no. Así que... Bueno. Guay. Por lo menos por ahora guay. Abrimos. ¡Ay! A ver qué está pasando. Vale. ¿Qué ha pasado? ¡Monstruo! ¡Peligro! ¡Estrella Cobalto! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mi dibujo! El dibujo que pinté. La respuesta está ahí. Oculta ahí. A ver el dibujo que pinto. ¡Limpia el dibujo! ¡Quítale el barro y limpia el... Ah, tengo que limpiarlo. ¿Y por qué lo limpie con un lápiz? A ver, yo creo que... ¡Qué respuesta! ¡Si se ve lo mismo! No lo sé, chicos. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Así os lo digo. No... No tengo ni idea. Se ve lo mismo en el dibujo. No veo nada raro. ¡Ah! Mirad, aquí está. Vale, sí. Una princesa. O una reina. ¡Mario! Lo que ahí es... Es... Ahí va. ¿Ese es? ¡No! ¡Socorro! ¡No se convierten en Sor! Es el que ha estado convirtiendo a la gente en Sor, ¿no? Vale. ¡Ostras! F. F. Vale. Entonces aquí lo mejor es tirar de caparazo. Vale. 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 Bueno, a ver, si me sale todo bien, viene bien. Vale, ahora sí que podemos saltar Ahora sí que podemos saltar Vamos con Mis... Ah, no, esto no es Menos mal que no le he dado al botón equivocado Vamos con trampolines Vamos, vamos, que no creo que se levante Si se levante un poco de F, pero... Ahí va, bueno, da igual Le he quitado bastante vida, eh 325, vale, me vale Me he dejado dar por todos los lados, vale No os voy a mentir, pero nada, un caparazo en rojo Vamos a ver Si tenemos suerte y hacemos lo mismo que antes Me conformo con hacer lo mismo Que antes, eh Así os lo digo Vale Más o menos lo mismo que antes, una mejor Maldita sea, me equivoqué F por mi, vale, aquí Pero bueno Vamos con embarazones rojos Si le quito 200, yo tan contento Así os lo digo Vale Vale, no he quitado 200, le he quitado 80 F Vale, perfecto Vale Eh... Mario, lo siento, te tengo que curar Cura, cura Cura, cura Vale, ahora con Mario Ah, no Con Mario Traía los caparazones A ver si me sale bien, eh Espero que me salga bien Que no me se quede en 80 Vale 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 ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea Pero caparazones rojos, ¿eh? Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe Vale, ¿cuánto? 150, bueno Vale, bien Perfecto No, no se... Eh, no me ha dejado Maldita sea el mando Vale, ahora nuestro es No os digo que no Voy con los trampolines Claramente, los trampolines A ver si tengo tanta suerte y me sale tan bien como la primera ¡Pua! Eh, F por mí, ¿vale? Es que he dudado He dudado del botón Vale, vamos a hacer... Vamos a intentarlo otra vez Es que una pena Una pena, una pena, una pena Os lo digo de verdad Ahora no dudes, ¿eh? Maldita sea Al menos le hemos dado algo ¿Vale? No es un golpe de esto De locos Le hemos dado ¡Qué injusticia! Bueno, por lo menos Mientras que vayamos haciéndolo así Yo voy tan contento, ¿eh? No sé qué vida tendrá No os voy a decir que no Pero... Yo tan contento No os voy a decir que no Vale, bueno Le he quitado bastante Lo que pasa es que Para todo lo que esto Para todo lo que podía haberle hecho Me he puesto nervioso, ¿vale? Le he quitado bastante Voy emocionado Bueno, a ver No le he quitado mucho Pero le he quitado En serio ¿Cuánto fuego tira? A ver Yo creo que lo mejor Es saltarles Ahora mismo Es lo mejor Creo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Cayó Le faltaba na Y eso que no le hemos visto Dejaba hacer su ataque final Si le haces su ataque final Apaga y vámonos No le digo que no ¿Sube alguno de nivel? ¡Sí! Mario sube de nivel Perfecto Vamos a ver lo que subimos A ver, vitalidad No vendría genial Eh Defensa Me da a mí Que sale ganando Ahora mismo Cinco Vale Defensa Chicos Había que subir Un poquito de defensa A ver, vitalidad Tienen para subir Un montón Ataque Puede salir bien La jugada Defensa También puede salir bien Velocidad Puede salir bien Vale Perfecto Dios santo 99 de ataque Baby Mario Vitalidad Puede ser guay Vale No Lo ha cagado Que mala suerte Lo ha fastidiado Chicos Podría hacer el truco Del emulador Pero No Vale Perfecto Defensa Luis Es lo mejor Lo único que falla Ha sido Baby Mario Vaya Si Conseguimos El último Trozo De la estrella Cobalte Y donde está el resto Ese es el fenómeno Que guardaba Todalber Seguro que Eso Era lo que Buscaba el monstruo Que atacó La isla De Yoshi Pobre Torbeth Pobre Kylie Kylie Que pena Ya no hay Nada que hacer Podamos hacer Por ellos ¿Donde habré ido Para arrastrar A la estrella Cobalto? Vale Vale Viene ya Oh Menos mal Que recuperase Un rasguño Ahora Tenemos 5 fragmentos De estrella Cobalto Según mis cálculos Ya deberíamos Poder acceder Al castillo De Peach Que siga La aventura Quizás Si rescatamos A la princesa Peach Y derrotamos A los Sor Podamos Recuperar A nuestros Dos amigos Chau